Hola, mi nombre es Sandra Barrera Andrada, soy de Córdoba, Argentina, y quiero sumarme al Meeting Mundial de Insurgencia Cultural. Voy a leer un poema que me pertenece, que se llama Ayer. Ya no somos aquellos. Hemos desatendido a la esperanza. En el vértice del poste de la luz hay pájaros felices. Ya no somos aquellos. Las calles tienen finales inesperados. Las puertas y ventanas permanecen abiertas para comer como ratones la luz. En la vereda alguien corre o se aparta del otro. En una esquina se chocan los codos con desamor. Ya no somos aquellos. En esta ciudad se niega el pasado. Se borra la borra del café para distraer al destino. Los pájaros siguen riendo. Se intercambian recetas de cocina y proyectos de viajes. Dicen que la desventaja del hombre es el saber.